Te va a gustar, nena Los palmeros por supuesto Si levantas la manito, si la abrazas el huellito Yo te tomo la cintura moviendo pa' allá Un pasito pa' delante, un pasito pa' los pado Y tu cola se menea, todo para atrás Todo para aquí, todo para allá Muévelo, nena, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Muévelo, nena, que te va a gustar Una media vuelta y no me me hagan para allá Que te va a gustar Otra media vuelta y no me me hagan para allá Que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Muévelo, nena, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Muévelo, nena, que te va a gustar Si levantas la manito, si la abrazas el rellito, yo te como la cintura moviendo pa' ya Un pasito pa' delante, un pasito pa' tu espado y tu cola se menea un poco para atrás Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Una media vuelta y lo meneas para allá, que te va a gustar Otra media vuelta y lo meneas para allá, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Y va caminando por la cena el trabajador Con fortaleza, porque se siente un matador Que cultiva toda la madre tierra Él piensa que lo puede, lo puede todo Con su gran fuerza Va mirándose las labras Pa' combatir toda la tierra Al sonido del tambor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su bate sabanero El matador Al sonido del tambor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Y esto para mi amigo Por favor A vosotros Y esto es Lidios, Lidios, Lidios Bailar, Lidios, Lidios Tienes a decirme que no quieres estar conmigo Tienes a decirme que no quieres estar conmigo Y hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo Tienes a decirme que no quieres estar conmigo Mi corazón Amigo ¿Cómo pude amarla? Tienes a decirme que no quieres estar conmigo Mi amor ¿Cómo pude amarla? Si hoy la odio tanto Del amor al odio Soy de justo un paso Es un sentimiento Que me quema el alma Mientras ella ríe Yo no encuentro calma ¿Cómo pude en fin? Llenarla de besos Recorre en su cuerpo Y mucho más que eso Deje hasta mis sueños Pobre estar con ella Pensando que era Un alma tan bella ¿Cómo pude amarla? Si la odio tanto A este sentimiento No puedo ir viva o no Y sobre mi vida Lo que yo quería De cual descubierto Todas mis heridas ¿Cómo pude amarla? Si la odio tanto Mi deseo es que se queme En el infierno Solo me ha dejado El odio y detención Que ya se llevó Todo el amor Que es mío Mío Cree Cree Te digo que fue así Y intento evitarlo No podía pensarlo Que engañaba mi hermano Que engañaba mi hermano Que no tenga vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer ahora vivía Sin quedarte al fallado Créeme Hermano no lo sabía Tu mujer mi aventura Yo ganando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó Que me enseñó mi madre Me vuelvo loca No sé dónde estás Mis celos envenenan Mi vida y mi paz Y van corriendo Por mis penas Me queman Cada vez que tú te vas Y mi razón No acepta más Que esta obsesión Que duele Cero son puñales Que se clavan En el fondo de mi alma Y me van a destrozar Cero que son más Que una locura Que me hunde la maricuna De un amor irracional Cero que se calman Cuando muertes Y en tus brazos Me retienes Y eres mío Nada más Solo tu aliento Llegará Tu alucinidad Si a un amigo Y le pregunté Pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Dije que no volvería a querer Que cerraré mi corazón Él se sonrió Y me contestó Llorarás más de diez veces Por amor Romperán más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien que te merezca De verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza No tardar en llegar Mi vida Mi vida Me quedó Ángela Ángela Puede negar con mis ojos Te vi salir del hotel esa tarde Y entonces comprendí Llamadas a horas extrañas Sin explicación Te amaba, estaba tan ciega Siempre te creí Te vi llevarla a su casa Abrazarla y darle mis besos Sentí mi mundo que se derrubaba Mi orgullo deseo Así Lloraba de vergüenza Llorando de pena por ti Y a la vida fuerte dijiste te quiero Y entonces morí Qué ganas de escupirte la cara Qué ganas de arañarte con ganas Qué ganas tengo de herirte Sabías que te amaba Qué ganas de escupirte la cara Soy yo lo que siente mi alma Están amando el ganero Te mataste por la espalda No Sé que te das Estás seguro Que después regresarás Mis manos en tu piel mi boca Haciendo este mes Corazón 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 Te arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar en la verdad Él no existe Un amor Sin mirar Malte de tu realidad Ya me arrepentirás Ya me arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar en la verdad Que no existe Otro amor Sin mirar Al que te pude dar Oye que se ahorre Oye que se ahorre Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no estaba Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se encontra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Para ti, chico Para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando te eres Y yo solita despierta Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara te cerraré la puerta para que aprendas En la cara te cerraré la puerta En la cara te cerraré la puerta En la cara no me verás llorando, estás en la puerta El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar Te desespero agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó La agüera está lomé Al rumbo de esta cumbia la agüera está bailando Hay que saber su baile, con todo está mirando Compadre no la toque, ella mueve la cintura Se nota que esta agüera le sobra esa rotura Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta agüera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta agüera? Apagamos por los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a derecha y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre en la cadera de la agüera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? De que me amanece, me saque de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Te quedas con él y sin mi amor Y contigo otra vez, y es por pasión Te sorprenderás, en el instante que te ves Y no te ves de igual Y comprenderás, que no sueño ni con él Te quisiste cambiar Que con quién estás, que mi amor ya lo mataste En mi cuenta te das Vuelveme a escuchar Y yo vuelvo a estar contigo Tu placer de no más Porque yo sé Que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te comprenderás En el instante que te ves Y no te ves de igual Y comprenderás Y no sé qué es lo que me da Y no te ves de igual 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 A la mujer que yo quise tener Su manera de ser me ha impactado Muy dulce y perna no podía creer Con mi amor soñé Échate lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que me desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Un sueño Amarle a ti Quiererle a ti Como si nada Solo en mi cama Me desperté Llorando y llorando Quisiera Volverla a ver Y no estar como mi amada Solo en la playa Y no estar Soñando, soñando ¿Se suena? Sí, papá Ahora La baila como es gacha Quiero ver tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Quiero tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Yo que es un galán Un gran ganador Un sexy fatal Terrible bufón Me río de ti Que sueñas de rey, con mentiras hablas mal de mi Si ayer te ayudé Como subirás, muy pronto caerás y cortas tu raíz No vas a crecer, un simple ladrón vestido de ley Que ayer fue payaso y hoy se cree el rey Así no se paga quien te da el primer empujón Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán Ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no hace fila para entrar Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán Ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no hace fila para entrar No Con otra tonta como yo, con otra tonca Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra sonza A quien le mientas como a mi y no le importa Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Tu veas, fuera, 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 fuera La tonta como yo, con otra tonca Fuera, fuera, fueran, fuera, 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 wszystko Hoy, igual que el ser, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que, también por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí, yo me luz espero por ti Dicen, que como te quiero tanto, porque tuve tantos amores Seguro que has embutado, sin cobertar Es así, déjalo ahí, he chistado y he cantado por ti Te mata, soy feliz, no me rompas ese enrojo Déjame por siempre junto a ti Es así, déjalo ahí, he chistado y he cantado por ti Te mata, soy feliz, no me rompas ese enrojo Con te, déjame por siempre junto a ti Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón Sos como mi locura, por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí, y nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte, aunque me hagas mal Y confieso que me has hecho llorar Que cuando te vi mal, yo me amagué Y confieso que este loco es de cariño Y se habla solo así, solo una vez Sos como el sol, el aire y el amor A ti te necesito para vivir Nada tiene sentido, todo está mal Cuando pasa el tiempo y tú no estás Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón Sos como mi locura, por el humo y el alcohol Algo te va a faltar cuando se ve la noche Cuando quieras dormir y recuerdes mi nombre Algo te va a faltar, lo estarás extrañando Y sin quererlo tal vez, me estarás tú soñando Algo te va a faltar, ella no sabe tus gustos Tu manera de amar, de lo que hicimos juntos Algo te va a faltar, nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar, me seguirás pensando Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, que son parejas Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Yo no creo, pero escucho lo que me dicen También voy a seguir juntos Serán muy felices No sé que si me quisieras, estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y qué de mí Que estoy sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Tanto recuerdo que en mi cama Y que en mí Que estoy sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Y que te haciéndote ofrear Ay, si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sentías a sol Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí esté Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le rato Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Pero solo como amantes Y aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Lo hiciste al marcharte Sola, sola, sola Pequina triste Muy sola, sola, sola Sé que no lloras A solas, solas, solas Y él ya no quiere volver Sola, 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 sola Pequina triste Sola, sola, sola Sé que no lloras A solas, solas, solas Y él ya no quiere volver Hoy me contaron las chicas Que no eres la misma No pones la cara de mala No quieres charlar También regalabas el cuaderno Con las poesías Con las poesías Rompiste la cara Donde él te decía Ya nunca te voy a olvidar Sola, sola, sola Pequina triste Muy sola, sola, sola Sé que no lloras A solas, solas, solas Y él ya no quiere volver Y las palmas arriba son Y las palmas arriba son Y las palmas arriba son Y las palmas arriba Arriba, 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 arriba Todos Uy, uy, uy ¿Qué dicen? Baile, baile, baile chicharata Baile, baile, baile Baile, baile, baile chicharata Baile, baile, baile Y más, y más, y más, y más, y uy, uy ¡Vamos! ¡Qué guay! Mi niña dice Que soy un vago Que soy un borrachón Que ando de jodas Que te parrandas Por las noches me doy Y soy metusa Y una negrita Yo la despeciaré Con vino tinto Con cervecita Yo la comitaré Y con muchos, muchos besos Y con mucho, mucho amor Yo quiero que le digan A mi niña Que culpa que tengo yo Si soy negre Y parrandero Vivir, vivir Es lo que quiero Por las mujeres Yo me muero Y bailo con los cintineros Si soy negre Y parrandero Vivir, vivir Es lo que quiero Y que me importa Lo que digan Así es como soy Y una vez más La nueva luna queda Dice Dime que ha pasado Con tu amor Que ya no lo siento Como ayer Será que otro hombre A ti llegó Y te olvidaste De mi querer Dime, dime que pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscate otro amor Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime en que falle Si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime en que falle Si te brindé todo mi querer Cosas y mal se va Cosas y mal se va Cosas y mal se va El que tiene moto nueva, celular que siempre suena, se cree el más popular. Con amigos siempre está, esa chica que pasea, está presente en mi cabeza. Cuando él sale a bailar, a ella no quiere separar. Y ahora yo aprovecho la ocasión, y esa chica viene a mí, a mi coche va a subir. Esa chica está aquí, y esta noche va a dormir, conmigo. Y ahora yo aprovecho la ocasión, y esa chica viene a mí, a mi coche va a subir. Esa chica está aquí, y ese tonto está ahí, con sus amigos. No puedes soportar, que lloras tú por él. Que te volvió a pasar, y no vino otra vez. Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía. No te crees que ese hombre, arruinaste tu vida. Tú tienes que saber, que él juega con tu amor. Y tienes que entender, no es bueno para vos. Él dice seré que fiel, que se burla, sólo sé. Tú tienes que saber, que él tiene tu mujer. Y aunque te duela, sólo eres para él. Un pasatiempo, un juguete en su vida, un amante más. Tengo que recibirme, me alegro la vida. Imaginé tu rostro, tu voz, y tu sonrisa. Aparecí en espacio en silencio, esa pantalla tía. Y al sentir tu dolor, siempre sentí que en la distancia no existía. Imaginé sentada frente a mí, y me decías. Si has cariño por la bella flor, que me obsequiaste. El arrullo de una música lenta, ya enamorados. El arrullo de una música lenta, ya enamorados. El arrullo de una música lenta, ya enamorados. El arrullo de una música lenta. El arrullo de una música lenta, ya enamorados. 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 Espero que llegue el momento de escuchar tu voz Las noches se hacen eternas, te juro que quiero que vuelvas Yo quiero sentir la tibieza de tu piel acobijándome Tu alma mi amor vivirá mi pasión, tu procura terrible eres en mi corazón ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón maquero y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar La idea era navegar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo dibujó Tu avión tan distinto estelas en el mar Y se marchó y se marchó Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió Gaviota y pintó estelas en el mar Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo, dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En el repito siempre que me entras alguien Propongo muertes Sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todo frente al peligro sobreviviendo Triste y errantes hombres sobreviviendo 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 Tiempo Sobreviviendo 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 Soviviendo 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 So инструмент Sovaviviendo ANE Música No sé por qué viniste a buscarme a mí Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé con tantos errores que cometí Con qué sentido te hacía dar de mí Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercarme a mí? Decime cómo porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven explícame por qué no entendí Recuerda todo lo que te bendí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme ¿A qué es lo que quieres? Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Rodrigo Tapari Esto es un regalo de la vida Esto es un regalo de la vida Esto es un regalo de la vida La vida Ya no una vida arriba La vida La vida Bañada por fones y no hay cabellera Rodrada por la espuma del río Macarena Con el viento fuerte y vino con la brisa A su su sedienta va por la ribera Bañada por fones y no hay cabellera Rodrada por la espuma del río Macarena Con el viento fuerte y vino con la brisa A su su sedienta va por la ribera Cinta, cinta, cintura Olvídate ya, esperas Que esa quiere cosa buena De tu vida, por la llena Cinta, cinta, cintura Olvídate ya, esperas Que esa quiere cosa buena De tu vida, por la llena Con cariño para Pablo y Adrián Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como el niño que hay en mí Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor Hay solo una razón Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto No te vayas nunca No te vayas nunca No te vayas nunca No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se derrumbaría mi vida Si te vas Si te vas Pondré una flor en un carron por ti Me atenderé con tu recuerdo Hasta encontrar Algún amigo a quien hablarte De ti Si te vas No me preguntes No me preguntes si ya veo Tan solo escuchas la canción De amor Y entenderás lo que sentí Por ti Con sentimiento Viverol ¡Roma! Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te sueño y me despierto Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Siquiera diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sipriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras Si no te hubieras Vido Sería tan feliz Yo pienso que No siendo tan inútiles Las noches que te di Y marcha así que No intento discutir Y te lo Sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Definitiva La sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele Lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez Allá hachas la mirada Tú me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo A un amigo A un amigo No perdono No te creamos Puede en parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman Solo por eso Tú debes hacer En el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir De que he fallado Recuerda que también A ti Me he perdonado Y también tú Y si lo siento No te quiero Y que me vas Con esta historia Entre tus dedos Yo siento que es mejor Cortar tu relación Antes que sea tarde Tienes que comprender Que así no puedes ser Siempre serás mi amante Me siento por los dos No es esta mi intención No quiero lastimarte Las cosas son así Hoy sufrirás por mí Pero ahora hasta olvidarme Escucha por favor Si amarte fue un error Tienes que perdonarme Lo que hubo entre tú y yo Ya todo terminó Sé que mi corazón Fue parte de tu amor También voy a extrañarte También voy a extrañarte No es fácil para mí Tener que decidir Siempre serás mi amante Lo siento por los dos No es esta mi intención No quiero lastimarte No quiero lastimarte No es esta mi amor Hoy sufrirás por mí Hoy sufrirás por mí Pero ahora hasta olvidarme Escucha por mí Escucha por favor Escucha por favor Si amarte fue un error También voy a extrañarte También voy a extrañarte No quiero lastimarte No quiero lastimarte Lo que hubo entre tú y yo Ya todo terminó Sé que mi corazón Fue parte de tu amor También voy a extrañarte No quiero lastimarte No es fácil para mí Tener que decidir Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Símpre serás mi amante Cómo llarnos Fernando De U Desde Le